Muchos pacientes no le prestan atención a la importancia del cuidado de la lengua, ya que esta está expuesta a la proliferación de gérmenes al igual que toda la cavidad bucal y, así como la mujer se hace un autoexamen de mama, todo individuo debe hacerse un autoexamen de la lengua para identificar si tiene alguna afección en la misma. Hay muchas, pero entre las más comunes está el líquen plano, está el cáncer oral que puede ser dado por varios factores y algo muy común es el papiloma humano, que es una enfermedad de transmisión sexual. ¿Cómo se hace el examen? El paciente tiene que mover la lengua de un lado a otro, fuera de boca, para poder determinar si tiene alguna placa blanca de color blanco, color oscuro. Por ejemplo, el papiloma humano si tiene como verruguitas en la lengua. Estos padecimientos tienen determinadas causas y también presentan varios síntomas que permiten detectar la enfermedad. El paciente puede sentir varios factores, ¿cierto? Dentro de eso está calor, puede sentir picazón, puede sentir molestia, ardor, puede sentir dolor. ¿Qué lo puede generar? Uno, pues el exceso de tabaquismo, el alcoholismo, el no lavarse bien la lengua. Es decir, un paciente que consume muchos lácteos y no se lava la lengua, le puede dar una candidiasis o un hongo. No automedicarse ni utilizar productos caseros es una de las principales recomendaciones, ya que esto puede agravar la enfermedad en caso de que se tenga. Siempre lo correcto es consultar con los profesionales. Es una recomendación y es que se miren integralmente, no solo dientes, no solo la encía, sino la lengua, el paladar, todo en general, y que visiten al odontólogo al menos dos veces al año. Gracias.